Y esa situación parecida, porque el abanico de situaciones es muy amplio, es lo que le pasó a las incógnitas insensatas. Es increíble ver cómo estos doctores, y yo no digo estas cosas porque no haya pasado por un seminario. Pasé y saqué una licenciatura, y pasé por la universidad también. Ya no digo más. Pero estos doctores, aquí en Mateo 24, repito que estamos ubicados en las vírgenes, estas vírgenes tenían lámparas, y sus lámparas iluminaban. Lo dice, lo dice, el versículo, no hay más que leerlo. Nuestras lámparas se extinguen, esa es la palabra del original, extinguen las lámparas, es decir, se apagan, estuvieron encendidas. Y llegan a decir estos doctores, que son seguidos ahí en Centroamérica y Suramérica, dicen, es que nunca fueron salvas. Pero, pero ¿cómo que nunca? No tenían el Espíritu Santo. Pero ¿cómo que no? Si, si, si es que lo leo, lo leo, lo leo, lo leo. Versículo 2 del capítulo 25 de Mateo dice, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, claro, tienen lámparas, como que incrédulas, como que no tienen el Espíritu Santo, como que no son convertidas. Tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ah, aquí hay un extra. Aquí hay algo adicional. Ese extra, ese esfuerzo que hay que hacer adicional. Sí, esfuerzo, sí, sí, sí. ¿Cómo que la salvación no es un esfuerzo? Que es gratuito. Con eso de gratuito han confundido todo. Que sí que la salvación es gratis. Es gratis en el sentido de que lo que hizo Cristo en la cruz no lo podemos hacer nosotros. Eso es lo que es gratis, lo que Él hizo. Ya eso, nosotros no tenemos que subir a una cruz. Eso es gratis. Y cuando nos llaman y nos eligen, nos llaman porque el Señor quiere llamarnos. El Señor pasa por nuestra vida y nos llama y nos dice, yo fui a la cruz, tú no tienes que ir. Yo, Jesús, hice eso gratis por ti. Tú no tienes que hacerlo. Ahora yo te llamo y te pido que conozcas este mensaje y lo aceptes y creas y me aceptes a mí y me sigas y me obedezcas. Lo que es gratis es lo que Jesús hizo allí. Ellas tienen las lámparas, pero hay algo que van a dejar de hacer o no hicieron, que tenían que hacerlo en ese momento de la avenida, en cuanto a la avenida del Señor, justo en los días finales. Había que hacerlo y no lo hicieron. ¿Qué es? Lo veremos. Dice, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite. Todas tenían lámparas, todas conocían el Evangelio, todas esperaban al Señor. Y en esas lámparas había aceite, pero unas cinco de ellas tomaron un aceite extra. Las otras no tomaron el extra. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas nunca se encendieron. Están apagadas. No tenemos fuego. No, se extingue. Una llama que se extingue. Se va apagando. Se apagan. Busquen el original. Es como una cerilla o un fósforo. Lo encendemos y lo dejamos encendido. Pero esa cerilla, ese fósforo, comienza a apagarse. Empieza su llama a extinguirse. Sí, sí. Esto es lo que pasó. Dejaron de prepararse. No es que no nacieron de nuevo, como enseñan estos a los que ya me he referido. ¿Qué dijo el Señor? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban habían nacido de nuevo. No. Las que habían nacido de nuevo. No. Las que estaban preparadas. Las que estaban preparadas. El tema no es nacer de nuevo. El tema es que no estaban preparadas. Estaban distraídas con Rusia, Irán, las lenguas, la prosperidad, los nuevos paradigmas, nefilines, brincos, saltos, danzas, cantos, visiones. Oh, aquí todo el mundo tiene visión. Una visión todas las noches. ¿Y cuántas entradas tienen esos vídeos? Cientos de miles. Eso es lo que llama la atención. Es ahí donde están los creyentes. En eso. Visiones. A ver qué dijo fulano. ¿En qué fecha va a caer el asteroide? Este Rodríguez se peló, amigo. No sé cuántas fechas ha puesto, pero es que los demás han puesto fechas también. O una fecha precisa o aproximada. Y también se equivocaron, pero le siguen. Este cayó en adulterio. Este cayó en fornicación. Pero no importa. Nosotros le seguimos. Todos somos David. Todos somos... No, todos somos David. No. Hay hermanos muy fieles que han pagado un elevado precio por no robar, por no drogarse, por no estar viendo vídeos de magia, de Harry Potter y otros. Hermanos que han pagado un alto precio para no fornicar, por no adulterar, por no robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los vas a comparar a este señor que cayó en pecado y al otro que cayó en pecado y no dejaron el púlpito, que era lo que tenían que haber hecho. Antiguamente eso era así. Se dejaba el púlpito. Y se trataba de arreglar la situación. Esto no. No. Al contrario, la misma congregación le dice, no pasa nada, pastor. Póngase ahí. Venga, firme. Dele. Venga, dele, dele al otro. Dele. Y estos quieren entrar. Esa es una conducta. La conducta que han tenido los creyentes a lo largo de los siglos. Eso es nuevo. Prácticamente esas cosas siempre fueron de rebeldes, de cristianos transgresores. Bueno, el señor dice que entraron las preparadas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor. Claro, señor, señor. Porque ellas saben. Ellas esperaban entrar. Ha sido una sorpresa no entrar. Ahora, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. Ojo con esta expresión del señor. No os conozco. Muy parecido está allí en Mateos 7. Cuando a los que esperaban entrar también el señor les dijo, apartados de mí. No os quiero ver. Eso es casi como un hebraísmo. No os quiero ver. No quiero saber nada de ustedes. No os conozco. No, si los conoce. Porque los conoce es que no los deja entrar. Entiéndase la expresión. El hebraísmo. Aquí dice, no os conozco. Y entonces dice, tienen que nacer de nuevo. No, no dice eso el versículo 3. Dice, velad. Para que puedas estar preparado. Velad pues, porque no sabéis. Ni el día ni la hora. Bueno. Aquí hay otra cosa más. Han puesto fechas. Es inminente la venida del señor. Pero resulta que todavía el anticristo, como un personaje histórico, no lo hemos visto. Y Pablo dice en segunda o primera de Tesalonicenses, que hasta que no venga y se manifieste, la palabra es manifieste el anticristo, no vendrá el fin. Cuidado, cuidado si tenemos que pasar por las trompetas también. Cuidado, bueno. Pues, eso es así. Cuidado. Entonces, no se ha manifestado el anticristo. Entonces, no se ha manifestado el anticristo. No, ahora no. No, ahora no. En enero de 2016. Junio del 2017. Así están. Ahí están. Y ríéndose. Y los que van colgando estos videos en YouTube, ganan una pasta. Dinero, amigo. Billete, 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 ¿no? Los que tienen monetizado su canal. ¿Por qué? Porque los otros, tontos, entran en sus canales a ver qué nueva visión hay. A ver cuando nos dicen si este presidente ya se murió. Ah, no, mira, se murió ayer y no lo sabíamos. No, es que ese video es viejo. Se pasó de fecha. Bueno, y así una serie de cosas, ¿no? Pero resulta que el Señor dijo que su venida se retardaba. Así, Él también dijo eso. Dice, dice, hablando de esto de las lámparas y velad y estar preparados. Porque Él dijo, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Dijo, no sabéis si a la primera hora o a la segunda o a la tercera o a la cuarta. Puedo venir en cualquier momento. Yo no estoy diciendo que voy a venir en esos días finales de los últimos tiempos. No digo, no estoy diciendo que voy a venir a la primera hora. A lo mejor el momento, lo que el hombre consideraría el momento ideal para la venida, para su venida, su segunda venida. Si resulta que el Señor dice, pues no, no vengo ahora. Sí, es un momento apropiado, a lo mejor para venir, pero no vengo ahora. ¿Cuándo voy a venir? No lo sé. ¿Y a la segunda? No, pues no, lo voy a retardar. ¿Y a la tercera? Lo retardo más. ¿Y a la cuarta? A la cuarta están todos cansados de esperar. Como en el cuento de viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo y nunca vino, amigo. Y cuando vino de verdad, agarró a todo el mundo fuera de base. Desprevenidos. Es que eso está profetizado, la iglesia de la odisea. No terminé la idea antes y voy a terminar esto con esa idea. Cristo no puede vomitar lo que no está en él. Como decíamos que estaba también reflejado en Juan 15. El que en mí, en mí, el pámpano que está en mí, no lleva fruto, lo corto. Lo corta porque está en él. Si no estuviera en él, no lo podía cortar. Y está en él porque es una persona que está en él, que está en la fe, que está en la gracia, que está en la salvación. Cuando el Señor dijo, lo vomitaré, es porque está en él. Dios no puede, Cristo no está utilizando la figura. Ya sabemos que es una figura. No vengan ahora a un gran genio. Es una figura, ya lo sabemos. La figura significa algo. Significa que estás en Cristo. Por eso Él te saca de sí, como corta el pámpano de la vida. Te saca de sí. Y ahí utiliza esa figura, esa expresión que para un judío era algo horrible. El vómito. Te vomito. Y estoy fuera. Estoy fuera. Por eso dice, en los versículos, ahí en Apocalipsis 3, hacia el final del capítulo, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Incluso dicen, bueno, él está a la puerta. Los calvinistas dicen, bueno, está a la puerta, pero igual soy salvo. No pasa nada. ¿Qué puedo perder? Premios. Pero a mí no me interesan los premios. Así, de despectivos y soberbios, es esta gente. Es esta gente. ¿Por qué han sido así? Porque la doctrina no los ha corregido, no los ha vuelto humildes. Entonces, lo que han hecho es volverlos más soberbios. Más soberbios. Entonces, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, oye, está fuera de la iglesia, está fuera de la vida de esa persona, no solo de la iglesia, de la vida. Si alguno, alguno, no el templo, no la iglesia, alguno, oye y abre. Yo seno con él, él conmigo, yo como con él. Esa es otra figura, que habla de un compañerismo, una comunión, no comunicación, no, no, comunicación, no. Confundimos. Comunión, que es otra cosa, porque no la hay. El Señor dice, tengo comunión con él. Ah, no, tú la tienes, que este amigo es de los salvos, siempre salvos. Pues no tengo comunión, amigo, por muy salvo, siempre salvo, justificado que sea. Tengo comunión, porque no la he tenido. Lo vomito de mi boca. Este que va de poderoso, somos millonarios, somos ricos, clase social, bien, libertad, democracia. Un gran traductor de la, no traductor, editor de la Biblia, una Biblia que está siendo muy comercializada desde hace ya más de una década, con cierto éxito. El éxito no quiere decir que es que Dios lo bendice, porque tenemos Biblias como la de, esta de los testigos de Jehová. Y es una Biblia muy vendida. También de éxito, ¿no? Así como otras también, que llegan la Deidad de Cristo. Y son muy vendidas. ¿Quiénes las compran? Pues los creyentes, los cristianos. Son los que mantienen esos, esas organizaciones, esas editoriales. Bueno, pues, este señor, este, tiene una Biblia que no voy a mencionar.